Para conducir este programa queda con ustedes el conductor más divertido de la televisión mexicana. ¡Empito! Bienvenidos a 100 mexicanos, dijeron. Muchísimas gracias por el público que nos acompaña aquí en el foro. Gracias a toda la gente. Gracias, qué bonito se siente cuando la gente te quiere. Ahorita vengo bien sacado de onda porque las chavas primero... Ay, sí, y a la mera hora no. Me canceló una chava la cita de última hora. Me dice, ay, Víctor, es que tuve que ir al dentista. Le digo, ¿qué te dijo? Me dice, pues, que tengo muy picadas las de atrás. Le digo, ¿de tus muelas te dijo algo? Es que también se pone de apechito. Bueno, vamos a presentar al grupo de famosos. Sí, señor, hoy tengo el honor. Él ya había estado aquí, pero, señores, señores, ahora sí que yo lo admiro. Lo hemos visto todo México en todas sus series. Y es gran comediante, actor, productor. Señoras y señores, tengo el honor de presentar a Jorge Ortiz de Pinedo. Mi querida Víctor. Don Jorge Ortiz de Pinedo. Un honor estar aquí contigo. El honor es mío tener un actor así con toda tu trayectoria. Jorge Ortiz, aparte, tú empezaste a trabajar en esta carrera gracias a tu padre, tu señor padre, don Oscar Ortiz. Así es, así es. Sí, yo también empecé a trabajar por mi padre. Sí, porque nos abandonó y tuve que trabajar por él. Ni modo, carnal. Luego tenemos también a un señor que, pues, también tiene toda la vida haciendo reír, haciendo personajes. Ha hecho grandes personajes de teatro, como El Ávaro de Moliere. Muchas películas. Señora, sí, señor. Ahorita está triunfando en Mi marido tiene familia. Rafael Inclán. Mi querida Rafita. Es que yo desde que te veía en las películas que me fue en un camarero. Sí, ahí eran muy didácticas esas películas porque enseñaban un chorro ahí. Sí, oyes, no, pero de veras te veo tan bien. Por ti no pasan los años, Rafa. Se quedan todos ahí, pero no es cierto. Cotorrea, Rafa. El aplauso para don Rafael Inclán. Otro invitado que yo me identifico mucho porque él lucha por su trabajo. Yo lucho para sobrevivir, señoras y señores. El hijo del santo. Gracias. Gracias, mi querido amigo. Mira, mira, nada más me falta la máscara. Ya tengo el zapato, tengo la corbata para que haga juego, el cinturón. Habrá manera que tú después me dones eso. Yo te dono. Ah, ¿qué pasó? Me estás alfuegando. Me gustó la corbatita, todo. ¿La corbata, la regalas o la donas? No, nada más la regalas. No, no es cierto. Oye, hijo del santo, de veras, te digo una cosa que... O sea, yo te admiro. Yo quería ser luchador, pero sí va a ser un pecado taparme mi rostro con una máscara. Sí, sí. ¿Sí o no? La verdad. Oye, y cuando luchas en la arena, ¿no sientes que se te mete a los calzones? ¿No? En la arena del mar, sí. Ah, en la arena del mar, sí. Ok, bueno, y para cerrar con broche de oro tenemos a un brother... Bueno, no es brother, es brody, señoras y señores. Acapulco, Guerrero. Lo vio nacer México. Lo ha hecho suyo, señores, señores. ¡El costeño! ¿Cómo? Ya te hicieron suyo. Ya, ya. Por lo menos yo ya. Oye, carnal, ¿cómo estás? Mi querido costeño. Muy bien, listo. Muchas gracias. Yo siempre veo que tú aquí a las mujeres le echas mucho piropo, pero en Guerrero también hacemos versos costeños. ¿A poco me quieres echar un verso, costeño? A ver, carnal, es tu programa, es tu programa. Échale, carnal. Bien, dije que te quería, más no que te estoy queriendo y no le andes diciendo a la gente que por ti me estoy muriendo, que el pastel que te tocaba una de 100 mexicanos se lo está comiendo. ¡Tú, bonito, tú, bonito! ¡Bárbaro! Sí me gustó. Ellos vienen representando a la familia Tello. Familia Tello. Y bueno, ahora sí, déjenme peino, déjenme peino, porque esta parte la disfruto muchísimo. Digo, no es por nada, señores, pero pues la parte de la mujer, la parte del olor así a esa florecita de barranco, que me gusta tanto. Señoras y señores, tengo el honor de presentar a una primerísima actriz, sí, señor. También viene la vena de toda la familia artística. Señoras y señores, una gran actriz productora, Silvia Pasquel. Mi querida Silvia Pasquel, ¿cómo estás, mi amor? Muy contenta de estar aquí otra vez. El contento soy yo. Te voy a hacer una poesía, un verso, algo, lo que quieras. Música, por favor, señor Pepe Zavala, algo romántico. Y dice así, Biscochito, Silvia, eres una mujer admirable y una actriz muy talentosa, pero lo que yo más admiro es que sigues igual de hermosa. ¿Te gustó? Me fue bien, me fue bien. Me vi muy, me vi muy decente. Decente, sí. Y luego la visto de rojo y yo, ah, no, 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 para nada. Me vi muy decente, Silvia. Las canas, las canas. No, pero pues es que hay que decirles cosas decentes. Señoras y señores, sí, una mujer que, híjole, no sé si le voy a decir algo muy decente, porque lo que menos se me ocurre es algo decente para presentarla. Ella es muy bella, ella es conductora, ella la ven en la jugada, deportes, guapísima, Biscochito, ¿cómo no? Con todo gusto, Marisol González. Gracias. Ven, Marisol, como decía Ortiz de Pinedo, como decía Ortiz de Pinedo, vuelta, vuelta. Ven, Marisol, ven para acá. Eso tú me lo enseñaste, Ortiz de Pinedo. Una vuelta para... ¡Bravo! ¿Cómo estás, Marisol? Bien, muy contenta, muy nerviosa. No, el nervioso soy yo, porque era 32, ahorita siento que soy 28, ahorita como que me está empezando. ¿Te puedo decir un piropo, Marisol? Música, por favor, carnal. Dice así, con tu compromiso, ¿eh? Y dice así. Biscochito, los dos tenemos pareja y para que no nos hagan teatro, como dice Maluma, vamos a ser felices los cuatro. El aplauso para Marisol. Gracias, bombón. Ya, ya no le sigas, ya no le sigas, Marisol. Y luego tenemos una señorón, señora periodista, sí, señor de los espectáculos. Ahora sí que la han visto ustedes en muchísimos programas. ¡Aurora, Valle! ¿Cómo estás, Aurora, Valle? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también, te tengo una poesía para ti, un piropo, y dice así. Aurora, puedo hacer lo que me pidas, por ti a todo me animo. Si quieres, te hago una poesía, tú dime y yo te la rimo. ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? Dice que sí quiere, sí quiere, sí quiere. La poesía. La poesía, la poesía. Sí, la poesía, sí, sí. Y para cerrar con broche de oro, un bizcochito también, que tiene familia en el medio artístico, está bien sabrosísima, ¿cómo no? Con todo gusto, Zoraida Gómez. ¡Viva, viva, viva! Hola. Zoraida, vente para acá también. Es que, ¿sabes qué? Luego se visten bien bonito y dicen, Víctor, ¿para qué nos vestimos tanto y nos tienen atrás de ese mueble para que luzcas? ¿Te puedo decir un piropo, Zoraida? Sí, por supuesto. Ok, dice así. Biscochito, a veces me siento invisible porque el mí jamás te fijas. Yo quisiera estar contigo debajo de las cobijas. Estuvo romántico, estuvo romántico. Ellos vienen representando a la familia Mejía. ¡Familia Mejía! ¡Ay! Y a unos muchachos que nunca les he hecho ni una poesía, ni un saludo, pobrecitos, también bien olvidados, pobrecitos ya, ni sus esposas ya, nada, nada de nada, Pepe Zavala y sus muchachos. Sí, señor. Vámonos del otro lado del estudio, Biscochito, Heidi, que se pueden ganar nuestras familias. Gracias, bomboncillo. En 100 mexicanos dijeron, además de pasarla bien, pueden llevarse grandes premios en nuestra ruleta. Si la suerte está de su lado, se pueden ganar hasta 125 mil pesos en efectivo. Ahora es momento de seguir jugando y disfrutando con el conductor más guapo de la televisión. Regresamos contigo, Vitor Zinho. Gracias, bombón. Vamos a pedirle a los capitanes de los equipos, el señor Jorge Ortiz de Pinedo, Silvia Pasquel, a jugar. Don Jorge Ortiz de Pinedo, Silvia Pasquel, buscamos cinco respuestas populares en el tablero, le preguntamos así al mexicanos y dice así, cuando estás comiendo y no hacer billetas, ¿con qué te puedes limpiar? con el mantel. Con el mantel, tú eres de los míos, Jorge, vamos a ver si está. Muy bien, ahí está el mantel, pero no es la número uno, tú todavía puedes decir la número uno para irme con ustedes. Cuando estás comiendo y no hay servilletas, ¿con qué te puedes limpiar, Silvia? Con la mano. Con la mano, vamos a ver si está con la mano. Con la mano, pero me voy del lado derecho con los famosos de Jorge Ortiz de Pinedo. Rafael Inclán, cuando estás comiendo y no hay servilletas, ¿con qué te puedes limpiar? Con la punta de la camisa. Ay, me espantaste. Con la punta de la camisa, vamos a ver si está. De la manga. Con la ropa, muy bien. La más popular, dijo Rafael Inclán, mi querido hijo del santo, cuando estás comiendo y no hay servilletas, ¿con qué te puedes limpiar, carnal? Con un pañuelo. Con un pañuelo. Bueno, tú con la máscara, nada más le haces esta silla. Pues sí. Vamos a ver si está. No está. Primer strike. Costeño, ¿con qué te limpias, carnal, cuando estás comiendo y no hay, ahora sí, que servilletas? Con papel higiénico. ¿Con papel higiénico? Vamos a ver si está. No está. Dos strikes. Es momento de hacer team back para el robo de puntos. Jorge Ortiz de Pinedo, nos quedan dos respuestas. Otra respuesta, aparte de las que ya dijeron. Cuando estás comiendo y no hay servilletas, ¿con qué te limpias? Con la lengua. Con la lengua, dice Ortiz de Pinedo. Vamos a ver si está. Muy bien. Rafael Inclán, para ganar la primera ronda, porque nada más queda una respuesta, para ganar la primera ronda, ¿cuándo estás comiendo y no hay servilletas con que te puedes limpiar? Con lo que encuentro. Ahí sí no le pierdes, ¿no? Pues es que ya... Pues tienes que decir algo para que te la... Ahí sí, con lo que sea, dice. No, porque algo especifica. Con el vestido a la que está al lado. Ah, ya está la ropa, ya está la ropa. Otra opción. Ay, caray. Tres segundos. ¿Con qué me limpias? Ya se nos fue el tiempo, nos vamos al robo de puntos. ¿Qué dicen las mujeres? Zoraida, ¿qué dices? Aurora, Marisol, Silvia Pasquiel. Para ganar, para robar la primera ronda, ¿cuándo estás comiendo y no hay servilletas, con qué te puedes limpiar? Digan, digan, digan. Tres segundos. Ya, con una tortilla, con el pan, con uno. Con el pan. ¿Con el pan? Con el pan. Pues, vamos a ver si está. Con el pan. Los famosos empiezan ganando 63 de la familia Tello y cero de la familia Mejía. Las famosas no se vieron truchas, tenían la chance de robar los puntos. Vamos a ver cuál era la tres que nadie adivinó. Es más fácil que con un bolillo, no manches. Vámonos a la segunda ronda, yo le voy a pedir a Rafael Inclán y a Marisol González a jugar. Muy bien. Con una tortilla. Con una tortilla. Sí, con lo que sea, dice Inclán. Ya, con lo que encuentres. Con lo que encuentres. Le preguntamos así al mexicano, buscamos las cuatro respuestas más populares y dice, así, mucha suerte, Inclán. Un poquito más para ti, y dice así. ¿Qué haces cuando chocas con un coche estacionado y no está el dueño? Marisol. Me voy, me escapo. Me escapo. Pues sí. ¿Qué ganda? Es lo que decía el mexicano, diría, ¿no? Ahora sí, ahora compónle, ¿no? Sí. Te digo algo, si me chocas a mí, mi carrito, yo ahora sí que aunque te escapes te vuelvo a buscar para que me choques otra vez. Vamos a ver si está. huir. Me voy. Perdón, carnal, perdóname, perdóname. No, pero es que salimentarla. Ok, Aurora, no quiere decir que ella esté dando un mal consejo, es lo que si el mexicano nos dijera, o sea, no, te estoy limpiando tu imagen, tú tranquila. Gracias, Vitor. Aurora, otra cosa que haces cuando chocas en un coche y está estacionado y no está el dueño. Le dejas una notita en el parabrisas. ¿Qué? ¿De veras? ¿En serio? Yo voto por ti si te lanzas de diputada, te lo juro. Vamos a ver si está. Muy bien. Yo me identifiqué más con Marisol, no sé por qué. Zoraida, ¿qué haces cuando chocas con un coche y no está el dueño? Pues ya haría mi buena labor del día y le hablaría al seguro. Le hablas al seguro. Sí. Vamos a ver si está. Muy bien. Sí, Silvia. Para ganar la segunda ronda, Silvia Pasquil. Ay, caray. ¿Qué haces cuando chocas en un coche estacionado y no está el dueño? Digamos que este mexicano es decente y busca al dueño. Buscas al dueño, dice Silvia Pasquil. Vamos a ver si está. Señoras, puntos para las mujeres. Esto está muy reñido. La primera ronda, los hombres, la segunda ronda, las mujeres. Vamos a ver cómo nos va en la tercera ronda. Yo le pido al hijo del santo y a mi querida Aurora Valle a jugar. Ok, mucha suerte para los dos. Está muy parejo. Santo, 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 Aurora, Aurora, santo, 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 Jordi se apinado, luego hablamos tú y yo. Carnal, aguas, porque si no, te va a inventar algo. Es que yo iba a... Yo lo invento. Ah, no, perdón, perdón, no. Digo, perdón, va a decir algo. Yo iba a las luchas a ver a su padre y voy a la lucha a verlo a él, o sea, soy fanático de la lucha libre y él es uno de los grandes ídolos de México. Pues yo te voy a decir algo. Yo también, para mí también es mi ídolo, pero también yo con Aurora me gustaría ponerle las espaldas planas también, aunque yo te voy también a ti, o sea, yo le voy a los dos porque tengo que ser neutral, ¿ok? Venga de ahí. Buscamos cuatro respuestas en el tablero, los puntos valen al doble, así que mucha suerte para los dos. Además de sentadillas, ¿qué otro ejercicio hacías en la clase de educación física? Abdominales. Abdominales, vamos a ver si está. Abdominales. Sí está, pero todavía el santo nos puede decir la más popular. ¿Otro ejercicio que hacías en la clase de educación física? Correr. Correr, dice el hijo del santo. Vamos a ver si está. Correr, pero la más popular fue la de Aurora, así que pasa tu lugar, mi querido hijo del santo. Aurora, vámonos contigo. Zoraida, no se puede decir ahorita entre ustedes, ¿ok? Ay, perdón. Además de sentadillas, ¿qué otro ejercicio hacías en la clase de educación física? Lagartijas. Las lagartijas. Que no me salían bien, pero pues yo le echaba ganas. Cuando quieras, podemos ir a la casa a hacer lagartijas juntos. Ok, ok. Vamos a ver si está. Lagartijas. ¡Adiabetes! Para ganar la tercera ronda de los puntos al doble, Silvia Pazquel, además de sentadillas, que hace el ejercicio. Es que yo nunca fui a... A educación física. ¿Te ibas de pinta en la educación física? Brincos. ¿Brinco? ¿Te gustaba echar brinco? También. Sí, ok. Vamos a ver si está. ¡Señores! ¡Puntos para las famosas! Las famosas se los están despachando. 209 a 63. Pero no se preocupen, famosos, porque en la cuarta y última ronda los puntos valen al triple. Así que si la ganan, todavía pueden ganar el concurso. Así que vámonos a la cuarta ronda. Mi querida Zoraida y Costeño, a jugar. ¡Venga, Zoraida! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba, Acapulco! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Venga, venga! ¡Acapulco, Acapulco! ¡Pérate, Costeño! ¡Pérate, se te subió un animal! ¡Pera! Ah, perdón. Es parte del cerebro. Ah, perdón. Ok. Ok, mucha suerte para los dos. Buscamos cinco respuestas en el tablero y dice así. ¿Dónde se ve mal que cuelgues la ropa? ¡El Costeño! ¿Cómo fue eso? A ver. En las ventanas. En las ventanas. Sobre todo si los calzones ahí se ve bien desagradable y más oxidados. Vamos a ver si está. ¡Muy bien! Me voy con los caballeros. Ok, Jorge Ortiz de Pinedo. Además de la ventana, ¿en dónde se ve mal que cuelgues la ropa? En los aparatos de ejercicio que compré y nunca he usado. En los aparatos. Vamos a ver si está. No, está. Primer strike. Rafael Inclán. ¿En dónde se ve mal que cuelgues la ropa? En los barandales de la casa. En los barandales, dice Rafael Inclán. Vamos a ver si está. ¡Muy bien! Barandalo, escalera. Hijo del santo. ¿Dónde se ve mal? Imagínate que te laven tu máscara y la cuelguen. ¿Dónde se ve mal que cuelgues la ropa? En los muebles de la casa, en un sillón. En los muebles de la casa, dice el hijo del santo. Vamos a ver si está. ¡Muy bien! Costeñon, nos quedan dos. ¿En dónde más se ve mal que cuelgue la ropa? En el baño. ¡En el baño! Hijo de esas señoras que piensas que es la cortina y no, son sus calzonzotes que están colgados ahí. Vamos a ver si está. ¡En el baño! Para ganar, Jorge Ortiz de Pinedo, porque los puntos, como les dije, valen a triple para ganar. ¿Dónde se ve mal que cuelgues la ropa? En la cocina. Estará la cocina. No está. Dos strikes. Es momento de hacer timba para el robo de puntos. Rafael Inclán, para ganar, ¿dónde se ve mal que cuelguen la ropa? Tres segundos. En la azotea. ¡En la azotea! Vamos a ver si está en la azotea. No está. Nos vamos al robo de puntos. ¿Qué dice Zoraida? Aurora, Marisol, Silvia, para ganar. Balcón, balcón, balcón. Y ganar por mucho para robar los puntos. ¿Dónde se ve mal que cuelgues la ropa? En el balcón. En el balcón, dice Silvia Pascal, para ganar. ¡Puntos y ganadoras las mujeres! Las famosas acaban de ganar. Y esto no fue un gane común y corriente, esto fue una paliza. 503 a 63 de los caballos. Pero protestamos porque balcón y barandal es lo mismo. Díganle al juez que la dio por buena, señoras, señores, esto se puso muy bueno, las mujeres le dieron un repasón a los hombres, pero no se preocupe, familia Tello. No se preocupe, familia Tello. Aquí nadie pierde. Se llevan 25 mil pesos. Familia Mejía, fueron los ganadores gracias a las famosas. ¿Quieren saber lo que se van a llevar en la ruleta de la suerte? Yo también, pero esto volviendo de una pausa rapidísima. Regresamos a 100 mexicanos. Por Univisión. Regresamos con la familia Mejía, ganadora, gracias a las famosas. Sí, señor, vamos a ver, Erika, cómo nos va en la ruleta de la suerte. Mucha suerte, dale vuelta y vamos a pensar en grande. Mucha suerte y vámonos, dale vuelta. Señoras y señores, ¿cuánto se llevará la familia Mejía? La familia Mejía se quiere llevar 125, se quiere llevar 100 mil, 60 mil. ¿Cuánto va a caer? ¿Cuánto va a caer? 100 mil pesos. ¿Quién va a ganar, Erika? Digo, ¿quién va a jugar por eso? Pero vamos a ganar. La familia Mejía va a ganar y van a jugar Ángel y a Boris. ¡Ay, Aurora! Venga, vámonos para allá, véngase. Mi querida Aurora, fuiste la elegida por la familia Mejía. Angelito, vete a la cabina del silencio con Katie. Aurora, hermosa. Qué angustia. La onda es así, ya sabes, 20 segundos, son cinco preguntas y no te las sabes, me dices paso. El tiempo corre cuando termino de hacerte la primera pregunta. Aurora Valle, viendo hacia el frente, Aurora Valle, mucha suerte, corazón. Y dice así, tiempo en el reloj. Marisco que tiene concha. Almeja. ¿De cuántos quilates puede ser una cadena de oro? 18. ¿Sabor de palomitas popular? Saladas. Animal con ojos grandes. Búho. ¿Sonido que escuchas en una oficina? Ah, teléfonos. Muy bien, Aurora Valle, muy bien. Ya, ya, es todo. Síguenle. Síguenle. Ya se había picado. Vamos a ver cómo nos muena en esta. Sin albur. Sin albur. Ok, vamos a ver, la primera fue marisco que tiene concha. Aurora, tú nos dijiste. Almeja. Almeja, vamos a ver la encuesta, nos dijo. 42, muy bien. Empezaste muy bien. ¿De cuántos quilates puede ser una cadena de oro? Yo como compro de las que te dejan verde el cuello, pues no sé, pero tú nos dijiste. 18. 18, la encuesta nos dijo. 21, muy bien. Sabor de palomitas popular. Tú nos dijiste. Saladas. Saladas. Vamos a ver, la encuesta nos dijo. Cero. Pues es que, no sé, no es un sabor que dijo la encuesta. Ya no las pidas saladas, porque aparte retiene uno mucho líquidos. Líquidos. Sí, de veras. Bueno, una tía así dice, pero ella retiene líquidos, sopes, tlacoyos, retiene de todo, pero vamos a la que sigue. Animal con ojos grandes, tú nos dijiste. Búho. Búho. La encuesta nos dijo. 39. 39. Y la última, sonido que escuchas en una oficina, tu respuesta fue. Teléfono. Teléfono. La encuesta nos dijo. 23. Muy buen puntaje, la verdad. Tapamos respuestas, pasa a tu lugar, Aurora. Y ahora sí, pásame a mi querido, córrele, compadre. Abel. Abel. Ahora sí que Abel, si haces los 75 puntos que faltan, ¿ya viste? 75 puntos, muy bien, muy buen trabajo. Mi querida Aurora, ya sabes cómo está la cosa, 25 segundos, 5 preguntas, no te las sabes, me dices paso. Si te duplicas en una respuesta, se va a oír un... Ok, Ángel. Eres Ángel, ¿verdad? Ya te andaba cambiando de nombre. Ok, Ángel. Ok, Ángelito, viendo hacia el frente, tiempo en el reloj. Y dice así, marisco que tiene concha. Costión. ¿De cuántos quilates puede ser una cadena de oro? 18. Otra. 24. Sabor de palomitas. Mantequilla. Animal con ojos grandes. Pez. Un sonido que escuchas en una oficina. Rock. Rock. Oh, bueno, le gusta escuchar rock en la oficina. Vamos a ver cómo nos fue la encuesta. Venga, mi querido Ángel. Vamos por esos 75 puntos. Angelito, la primera fue marisco que tiene concha. Tú nos dijiste... Hostión. Hostión, que ahorita necesito... La brisa es la ciencia exacta. Afortunadamente, aunque nuestros científicos no son los más exactos, sí son los más divertidos. Televisa. De lunes a viernes, no te pierdas. Oh, después, dame lo ya. Y al terminar, ella se lleva con unas estrellas. La brisa es la ciencia exacta. 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 ¡Suscríbete al canal! La más popular era Almeja, que dijo Aurora. La siguiente, vamos por 40 puntitos, son 100 mil pesos, Ángel. ¿De cuántos quilates puede ser una cadena de oro? ¿Tú nos dijiste, Ángel? 24. ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia. Esa es la respuesta más popular, Ángel. La encuesta nos dijo... ¡33! Señor, vámonos por 7 puntos. Vamos por 7 puntos, Ángel. Familia, vengase para acá, familia, vengase. Necesitamos apoyo, familia Mejía. Sabor de palomitas, ¿tú nos dijiste, Ángel? Mantequilla. De mantequilla, vamos a ver. La encuesta nos dice... ¡27! ¡100 mil pesos para la familia! ¡Familia Mejía se llevan 100 mil pesos. No se mueva de su lugar porque ya está aquí la familia Campos, que viene a echar la reta, pero esto regresando de una pausa. Los premios en 100 mexicanos dijeron son increíbles. Nuestra ruleta tiene hasta 125 mil pesos en efectivo. Así que además de conocer a grandes estrellas y divertirse, todos ganan y la pasan muy bien con el conductor más lindo de la televisión, el Vitor. Y ya tenemos aquí a la familia que viene a echar la reta, la familia Campos. A ver, a ver, tengo una duda. ¿No es Campos, familia Campos? ¿Cómo es la familia? Campos. Campos. O sea, le faltó una letra de pagar, del apellido, qué tranza. Campos. No es Campos, es Campos. Ok. Bueno, pues vámonos a la siguiente ronda. Ya ganaron, ya ganaron las... ¿Quién ganó? Las mujeres, ¿verdad? Sí. Ganaron las mujeres. Ok. Por poquito, por poquito. O sea, una paliza, pero yo sé que ustedes ahorita se van a sacar la espina, ¿verdad? Sí, señor. Vámonos a la primera ronda, pero antes, con su compromiso, me dijo Marisol González, oye, Vitor, es que yo vengo así muy escotada y tú, pues quiero verte más. Entonces, con su compromiso, me voy a quitar el saco, por favor. ¡Guau! ¡Qué sexy! Ahí me lo guarda, señora. Muchas gracias. Ya, Marisol, déjame de ver así. No estoy poniendo más nerviosa. Ya, Marisol, ¿qué? Ya, señora, déjeme de ver los... Ya, señora. Ok, vámonos a la primera ronda. Yo le voy a pedir a Jorge Ortiz de Pinedo, a Silvia Pazquel, a jugar. Mucha suerte. Mucha suerte. Un poquito más para ustedes, Jorge Ortiz de Pinedo. Le preguntamos a si el mexicano buscamos cuatro respuestas en el tablero. Buscamos la más popular. Completa la frase. ¿Tienes corazón de...? Pollo. De pollo, dice Ortiz de Pinedo. Vamos a ver si está. Es la más popular. Sí, señor. Empezó con el pie derecho, mi querido Jorge Ortiz de Pinedo. Mi querido Rafael Inclán, ¿tienes corazón de...? Hierro. De hierro. Ay, vamos a ver si está. No va a estar, pero... No está. Primer strike. El Hijo del Santo, ¿tienes corazón de...? Piedra. De piedra. Hasta había una canción. Corazón de piedra. Corazón. Vamos a ver si está. Muy bien. Costeño. Sí, señor. ¿Tienes corazón de...? Tienes corazón de hielo. De hielo, dice el Costeño. Vamos a ver si está de hielo. Sí está, sí está. Dos strikes. Es momento de hacer team back para el robo de puntos. Ortiz de Pinedo, ¿tienes corazón de...? Alcachofa. Ah, de ser horrible, tiene corazón de hielo. ¿Cuál es el corazón de Alcachofa, Ortiz de Pinedo? Vamos a ver si está... Es que le vas quitando pedacil, se te va yendo. No está, nos vamos al robo de puntos. ¿Qué dicen las mujeres? Condominio, condominio. Para ganar la primera ronda, Silvia Pasquete. ¿Tienes corazón de...? La hormona dice de condominio. De condominio. Vamos a ver si está de condominio para ganar la primera ronda. Puntos con las famosas. Y me extraña, me extraña que ni Jorge Ortiz de Pinedo, ni Rafael Inclán, que se les caracteriza por eso, no hayan dicho corazón de condominio. No nos queremos balconear, la verdad. Ok, vamos a ver cuál era la cuatro que nadie adivinó. De melón, corazón de melón. Pues es como la alcachofa. Es como la alcachofa, pero sabor melón, Ortiz de Pinedo. Vámonos a la segunda ronda. Yo le pido a Inclán y a Biscochito Marisol a jugar. Ok, mi querido Rafa, este carnal, van en cero. No me hagas quedar mal al sexo masculino. No la veas a los ojos porque te hipnotiza a esta mujer, te hipnotiza. Sí, de veras, Marisol. Ok, le preguntamos así al mexicano, buscamos las cinco respuestas más populares en el tablero. ¿Lugar donde se hable en voz baja? ¿En una iglesia? En una iglesia. Vamos a ver si está. Sí, pues sí está. Sí está, pero todavía puedes decir la número uno. Todavía puedes decir la número uno. ¿Lugar donde se hable en voz baja? Velorio. En un velorio, vamos. Pero si tú hasta cuentas chistes en los velorios, Inclán. Pero de mis cuates nada más. Vamos a ver si está. ¡En un velorio! Es la más popular. Es la más popular. Muy bien. El Hijo del Santo. ¿En dónde se habla bajito? En una biblioteca. En una biblioteca. Ah, qué bien, qué bien. Una vez llegué, me da una hamburguesa, me dice, estamos en una biblioteca. Ok, me da una hamburguesa. Le dije, porque está... Vamos a ver si está. ¡Biblioteca! Muy bien. Costeño. Bueno, ¿en qué lugar se habla en voz baja para ganar? No, todavía no para ganar, porque nos quedan dos. ¿En qué lugar se habla en voz baja? Tres segundos. En una reunión. ¡En una reunión! Vamos a ver si está en una reunión. Ok, primer strike, primer strike. Ok, mi querida Jorge. ¿En una reunión de mudos o de qué está hablando esto? ¿En qué lugar, lugar donde se habla en voz baja? En un foro de televisión. En un foro de TV, dice Jorge. Vamos a ver si está. Ok, no está más popular. Dos strikes. Si nos callan. No se la pasa callando. No se la pasa callando. Sin back para el robo de puntos. Hay que pensar en lo más popular. No se pueden decir. Rafael, en clan, lugar donde se habla en voz baja. En el teléfono. En el teléfono. Vamos a ver si está. No está. Nos vamos al robo de puntos. ¿Será que las mujeres se la vuelvan a aplicar? Cine, 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 cine. ¿Qué dice? Ok, para ganar, para robar por segunda ocasión a los hombres. ¡Cine! La hormona dice cine. Vamos a ver si está en el cine. ¡Puntos para las mujeres! En serio, les digo una cosa. Me recargo en la pared. De veras, en serio. ¿Qué onda con los hombres? Vamos a ver cuál era la cuatro que nadie adivinó. En un hospital. Bueno, pues, señoras y señores, esto está 127 a 0 de los hombres. Vámonos a la tercera ronda, pero esto va a ser regresando de una pequeñita pausa. Volvemos a 100 mexicanos y quiero por Univisión. Y bueno, regresamos a 100 mexicanos y quiero. Miren nada más el marcador, cómo va. 127 a 0 de los hombres. Muchachos, por favor. Familia Campes. Échenle, por favor, muchas porras que las necesitan. Ahí vamos, Campes. Ahí vamos, Campes. A la tercera ronda, yo le voy a pedir a mi querido Santo. Y a mi querida Aurora, a jugar. Muy bien, mucha suerte. Aquí los puntos valen al doble. Así que, compadre, les urge, les urge, mi querido. Saca tu mejor llave para ganarles a las mujeres. Le preguntamos a 100 mexicanos, buscamos 5 respuestas en el tablero, buscamos la más popular. Le preguntamos aquí a 100 hombres. ¿De qué te gustaría disfrazar a tu pareja en una de tus fantasías? De colegiala. De colegiala, dice el hijo del santo. Vamos a ver si está. Ay, qué cochambroso. Bueno, así son los mexicanos. De colegiala. Aurora, ¿de qué te han pedido que te disfraces? De policía. De policía. Vamos a ver si está. Ay, está, pero ganaron los hombres. Nos vamos del lado derecho. Costeño, ¿de qué disfrazarías a tu chava? Así en una fantasía. Acá, así ya. Sí, así. Entrada a las buenas noches. De enfermera. De... Ay. Chécame, la próstata, le dirías. Vamos a ver si está. Enfermera. Ahí está. Jorge Ortiz de Pinedo. De mujer maravilla. Ay, de mujer. Pero con que tú no seas flash, porque va a ser muy rápido todo. Vamos a ver. Primer strike, primer strike, ok. Inclán. Sí. ¿De qué otra cosa disfrazarías a una de tus tantas mujeres que has tenido en tu vida? De bombero. Ah. ¡Miche! De bombero, güey. Pero si en del... Para que agarre la manguera. Vamos. Para eso exactamente. Pero es ella, no tú. Vamos a ver. Bueno, de bombero. Vamos a ver si está. No está. Dos strikes. Es momento de hacer team back para el robo. El hijo del santo, ¿qué dice? ¿De qué más? De luchadora. ¡Ah! Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Alguna vez se la dejé debajo de la almohada? ¿Debajo de la almohada? ¿Vamos a ver si está? Sí, puede ser. No está. Dos strikes. Es momento de hacerte imbaco para el robo de puntos. Silvia, Pasquel, para ganar, ¿en dónde le dejas la carta a los reyes magos? Ya sé, ya sé, ya sé. Tres segundos. En el... Ah, ese no está el tiempo. Nos vamos al robo de puntos. Señoras y señores, para darle la vuelta al marcador, para ganar, Jorge Ortiz de Pinedo, tienen el chance de robarle los puntos y ganar. ¿Dónde le dejas la carta a los reyes magos? Pues generalmente con mis nietas y mis hijos les mandamos la carta en un globo. Vamos a ver si está para ganar. Los ganadores, los famosos. Los famosos le dan la vuelta al marcador 386, 127 de las famosas. No la dejas. Pero bueno, la dejas y la mandas. Eso fue lo que contestó a los 100 mexicanos. De manera que la familia Campos acaba de ganar. Y no se me preocupe, la familia Mejía. Ya se habían llevado 100 mil. Además de esos 100 mil, ahorita les damos 25 mil pesos más. 125 mil se lleva. Familia Campos. Familia Campos. Oye, muy buen trabajo. Muy bien, muy bien. Sí, por favor, no me hicieron quedar mal. Muy bien. ¿Quieren saber lo que se van a llevar en la ruleta? Sí. Vámonos, vénganse, vénganse. Y ya estoy aquí con Rosalvita, mi amor. Vamos a darle vuelta. Mucha suerte, familia Campos. Venga de ahí. Una, dos y suerte, familia. Vamos a ver cuánto nos va a llevar la ruleta de la suerte. ¿Cuánto? ¿No? ¡No! 75, 75, 75 mil pesos. Sí, señor. ¿Quién va a jugar? Pueden ser de la familia o siempre escogen a uno de la familia y a un famoso. ¿Quién va a jugar? Mis dos hijos. Yo. No, no. ¿Cómo? Yo. O sea, ¿no va a escoger a ningún famoso? Mamá. Dice que básicamente no le vienen dando lo que es la seguridad de que vayan a contestar bien. Ok, vámonos para allá. Vénganse. Muy bien, familia Campos. Pamela y Brian. Oye, una vez más les quiero preguntar a la familia. Una vez más. ¿Pueden todavía escoger a uno de los famosos? Ya no queremos. No, no, ya no queremos. No, no, no. Dice que no, pero de ellas tampoco. Ellos tampoco quieren. No se preocupen. Ok, Brian, vete para allá con Katie a la cabina del silencio. Pamela. Los menos indiscriminaron bien gacho, muchachos. ¡Gacho! De mi modo. Venga, Clam. Pamela. Venga, Pamela. Dice así, mucha suerte. Ya sabes, Pamela, es como el queso, ¿ah? Ah, no, esa es panela, ¿ah? Ah, perdón, pues me confundí. Ok, Pamela. Tengo 20 segundos, son cinco preguntas, no te las sabes. Me dices paso. El tiempo corre cuando termino de hacerte la primera pregunta. Ok. Ok, peínate tantito que vas a salir en la tele, Pamela. Ok, ahí está. Y dice así, tiempo en el reloj, mucha suerte. Cuando haces un viaje largo en carretera, ¿qué paradas son obligatorias? Para el baño. Actividad, ¿qué haces en un río? Eh, eh, paso. ¿Qué no le puede faltar a Dora, la exploradora? Su mochila. ¿Algo que te hace estornudar? Eh, polvo. ¿Algo dulce hecho con limón? Eh, limonada. ¿Actividad que haces en un río? Remar. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue en la encuesta, Pamela, vente. Muy bien, Pamelita, vamos a ver cómo nos fue. Cuando haces un viaje largo en carretera, ¿qué paradas son obligatorias? Tú nos dijiste. Pasar del baño, del hachizo, de lo que sea. Vamos a ver, la encuesta nos dijo. 33, muy bien, Pamela. Actividad, ¿qué haces en un río? Tú nos dijiste, Pamela. Remar. La encuesta nos dijo. 9, bueno, está bien. ¿Qué no le puede faltar a Dora, la exploradora? Tú nos dijiste, Pamela. Su mochila. La encuesta nos dijo. 47. Algo que te hace estornudar, Pamela. Tú nos dijiste. Polvo. El polvo. La encuesta nos dijo. 30. Y la última, algo dulce hecho con limón. Tu respuesta fue. Una limonada. La encuesta nos dijo. Cero, pero bueno, no importa, hiciste muy buen punto, tapamos respuestas. Pasa a tu lugar, por favor, Katie. Katie, pásame corriendo a mi carnal, el Brian. Kate, mi querido Brian, mira lo que hizo tu hermana. Lo hizo muy bien. 119. Tú tienes que hacer 81, carnal. Tú eres el hombre. Se supone que el hombrecito de la casa tiene que cooperar con más. Así que, échale ganas, carnal. Son 25 segundos, son cinco preguntas. Si no te las sabes, me dices paso el tiempo. Espérate, ¿es barba? O sea, te subieron las hormigas, carnal. Ah, qué mala onda. Perdón, pues es que apenas te estás saliendo. Parece pelusa. ¿Por qué no te estás saliendo? Ah, pues es que perdóname, Brian. Ok, entonces, tiempo en el reloj. Mucha suerte. Cuando haces un viaje largo en carretera, ¿qué paradas son obligatorias? La del baño. La de la comida. Actividad que haces en un río. En un río, nadar. ¿Qué no le puede faltar a Dora la exploradora? Su mochila. Otra. El mapa. ¿Algo que te hace estornudar? El polvo. Otra. Basura. ¿Algo dulce hecho con limón? Una paleta de helado. Muy bien, un helado. Vamos a ver cómo nos fue en la encuesta. Ok, Brian. La primera fue cuando haces un viaje largo en carretera, ¿qué paradas son obligatorias? ¿Tú nos dijiste, Brian? Para comer, dice Brian. Vamos a ver la encuesta. Nos dijo. 17. Muy bien. La más popular fue para el baño, que dijo tu hermana, ¿verdad? Ok, Pamela. Actividad que haces en un río. ¿Tú nos dijiste, Brian? Nadar. Vamos a ver la encuesta. Nos dijo. 27. Muy bien, bien, bien. La más popular era pescar. Y la segunda, nadar, que dijiste tú. Muy bien. La siguiente. ¿Qué no le puede faltar a Dora la exploradora? ¿Tú nos dijiste? El mapa. Vamos a ver la encuesta. Nos dijo. 25. Vamos por 12 puntos, Brian. 12 puntitos. La más popular era su mochila, que también dijo Pamela. Muy bien. La siguiente. Algo que te hace estornudar, Brian. ¿Tú nos dijiste? Basura. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto. 12 puntos, Brian. Sí, se puede. ¿Cuánto vamos? Sí, 75 mil pesos. La encuesta nos dijo. Cero. No puede ser. La más popular era polvo, que también dijo Pamela. Y la segunda era pimienta. Ok. La siguiente y última oportunidad. Algo dulce hecho con limón. Tú nos dijiste. Paleta de helado. Vamos a ver. 12 puntos. Sí, sí. Vamos a ver la encuesta. Nos dijo. 29. Señoras y señores, familia Pam se lleva 75 mil pesos. Sí, señor. Gracias a los famosos, mi querido Ortiz de Pinedo. Costeño, hijo del Santo Inclán. A las famosas, gracias Marisol, Silvia, Zoraida, Aurora. Muchas gracias, pero sobre todo, gracias a usted. Esto fue Cien, de Gitanos, y quiero.